Si este tipo de cuestiones lo vieron en algún momento en el informe y si es así, ¿qué tipo de programas son los que están funcionando mejor? La segunda pregunta es con respecto a la idea de sostenibilidad de los programas y pongo la contraparte de la perpetuidad de los programas, que va un poquito ligado con lo que mencionaba Sergio de la Vega hace un rato. Cuando uno se plantea el problema de medir la pobreza, bueno, uno mide cuántas pobres hay. Después ya cuando va a la política pública tiene que identificarlos, saber quiénes son. Y después uno pensaría, bueno, si ya los tienes identificados, pues ya es mucho más fácil medirlos. El problema es que muchos de los que están ya no son, por decirlo coloquialmente. Hay gente que está en los programas sociales y que tal vez ya sobrepasó los niveles de pobreza o lo que el programa social buscaba mejorar en la persona. Y sin embargo no se puede sacar. Bueno, entonces se genera una dinámica, una movilidad social que en efecto valdría la pena ver quiénes son esos individuos que entran y salen. A lo mejor el programa sí está funcionando, son los mismos pobres, pero vamos, el mismo número de pobres, pero no los mismos, y eso es relevante. Entonces, bueno, si en algún momento han planteado esta cuestión. Y también la sostenibilidad con respecto al tema financiero, ¿no? ¿Qué tanto se puede perpetuar un programa como Oportunidades? Que tiene un presupuesto muy grande, pero altamente financiado por un préstamo. La última cuestión era el tema de la progresividad o regresividad. No es de préstamo. ¿Perdón? No, por tu vez no es de préstamo. ¿No es de vítima? Son recursos de tu bolsillo o más. Ah, ok. Me quedé entonces en la época en la que estaba por allá. Disculpe. Pero de todos modos es importante saber si esos recursos se van a perpetuar. Y el tercer tema es el tema de la progresividad. Yo entiendo que, por ejemplo, en los programas que van directamente a la parte no contributiva, es fácil porque tú mides cuánto le transfieres de gasto al individuo, y eso es tal cual la medición de la progresividad. Pero en la parte contributiva, uno tendría que medir el balance entre lo que uno contribuye y lo que recibe. Y yo creo que ese es un tema interesante. Es muy interesante si uno piensa la posibilidad en algún momento de desvincular la seguridad social del tema del empleo, pensando en seguridad social universal que no tenga que ver con el empleo formal. Incluso dentro del contexto del empleo formal, porque una persona que es un consultor, pues tiene que pagar sus impuestos, pero no recibe beneficios de seguridad social. Mientras que una persona que está en la informalidad, tal vez no paga sus impuestos, pero tampoco recibe la parte que el gobierno le otorgaría, proporcionalmente hablando, si estuviera en la seguridad social. Entonces, ahí hay un balance que habría que analizar, y quién sabe quién es el que gana y quién es el que pierde, ¿no? Yo creo que no es tan sencillo en esa parte hablar del tema de progresividad y regresividad. Son comentarios nada más. Bien, gracias por la exposición. Y en varias de las ocasiones anteriores en que hemos escuchado el esfuerzo y lo que ha logrado el Coneval, uno comienza a ver con optimismo qué puede ocurrir. Pero cuando hoy te escucho decir que hay programas sociales nuevos, o sea, que aparecen creados por el Ejecutivo o el Legislativo o el Judicial, ya sea federal o estatal o municipal, y que además los propone un secretario, un subsecretario, un director general, un senador, un diputado. El Drife. Ahí, bueno, exacto. Entonces, ahí ya no vamos a esperar. Yo no quisiera esperar hacer a todo mundo la pregunta y que diga, bueno, ¿y yo por qué? Sino más bien aquí yo quisiera preguntarte quién tendría que poner orden en eso y decir no hay un programa social nuevo de ninguna manera puesto por quien sea. Yo, uniéndome a las felicitaciones de Gonzalo y al Consejo de Coneval y a Coneval en su conjunto por esta nueva entrega sobre la situación social de nuestro país que nosotros de manera privilegiada, por fortuna no única, hemos recibido de manera continua a lo largo del tiempo. Y qué bueno, muchas gracias al Coneval y siempre hemos esperado nosotros que nuestras reacciones le sirvan a Coneval y yo diría que en algunas de las presentaciones y de los dichos de Gonzalo podrían permitirnos a nosotros congratularnos, porque sí hemos contribuido a esto que significa pues un gran esfuerzo de la sociedad y del Estado por portarnos a conocer lo que somos. Por lo menos en una de las dimensiones de lo que somos, las que se pueden medir. Aquí tenemos una discusión permanente con el doctor Cortés, Mario Luis Fuentes y yo, ese lema de que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces decimos, Mario Luis y yo, y lo que no se puede medir también se debe mejorar. Pero qué bueno que avancemos en la contabilidad de nuestras carencias y males y por esa vía ilustremos a quienes toman las decisiones para enfrentarlos. Ese es el fondo de todo este asunto. Y yo simplemente sí diría que hay un tema, Gonzalo, que no vamos a resolver hoy, quizás nunca. Pero, bueno, Mario Luis lo dice suavemente en términos de que la economía política del asunto. Si nos tenemos que imaginar con Coneval y en la academia, qué hacemos para, ya no digo sensibilizar, que me parece elemental a quienes toman las decisiones en todos los planos, sino para exigirles que cumplan con la ley. Sí, porque creo que vale la pena insistirlo, Coneval es el fruto de una ley. La ley de desarrollo social crea Coneval con ciertas responsabilidades y tareas. Y, bueno, hemos discutido y seguiremos discutiendo si esas eran las que debían ser, qué sé yo, si los criterios son. Eso qué bueno, que siga discutiéndose y que no haya un criterio único. Pero hay una responsabilidad de Coneval, yo diría que cumple Coneval, y que da lugar a un supuesto jurídico, legal y constitucional, de que este cumplimiento de Coneval con la ley implica el cumplimiento de otras instancias del Estado mexicano en materia de cumplir con obligaciones. Y ahí tenemos realmente un problema muy serio de tipo político y comunicacional, para llamarlo de alguna manera. Lo recuerdo bien, ahora volvió a salir, pero hace dos años, si no recuerdo mal, pues nos enteramos de la evaluación que hicieron de los programas y la concurrencia, repetición y duplicación de los programas. Si no recuerdo mal, ustedes detectaron que hay cuarenta y tantos programas, del Ejecutivo Federal, que se duplicaban, se sobreponían, y luego entrar a la selva del federalismo salvaje, como yo le llamo, pues es en efecto una selva. Casi cada primera dama municipal, estatal, cada gobernador que entra, inventa, innova en materia programática, sin fin, y obviamente sin ajuste de cuentas, como dice Gonzalo. Bueno, ahí, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad y órganos del Estado, como es Coneval, simplemente para lograr que la ley se cumpla? Que si Coneval dice, esto, aquí hay una duplicación de programas, la conclusión sería que ya no haya duplicación de programas, que haya uno, o que se eliminen los dos y que surja otro, etcétera, lo que sea. Pero ahí estamos en la inonancia completa. No sabemos cómo recibe la Cámara de Diputados los informes de Coneval en esta materia, no sabemos cómo los evalúa, y mucho menos sabemos cómo los procesa para tomar una decisión para el presupuesto del año entrante. Tampoco sabemos qué hace la Secretaría de Hacienda con la información que le produce Coneval en esa materia. A veces me da miedo que lo sepa demasiado, porque puede acabar con todos los programas Hacienda, si la dejamos. Pero, en fin, hay ahí una cuestión importante que no va a resolvernos Gonzalo, ni sus colegas del Consejo. Es un problema político de la sociedad mexicana, pero por lo que nos presentan es un problema agudo, digamos, es algo que requeriría de acciones urgentes en esta materia. Si tenemos que reorganizar al Estado, quizás en general, pero en este asunto que llamamos social, urgen, porque hay un desperdicio de recursos junto con una, entre comillas, abundancia de recursos que se combinan y resultan en una insuficiencia permanente en cuanto al cumplimiento de los objetivos, que es abatir la pobreza y garantizar los derechos sociales del pueblo mexicano. Eso es lo que nos dicen, lo que nos dice Coneval año con año. Y qué bueno que nos lo diga, pero sí es muy preocupante. Entonces, ese es un tema que yo creo que debemos poner de relieve entre nosotros, nos rebasa, obviamente. Pero si convertir esta información y este análisis de la información que nos ofrece Coneval periódicamente cumpliendo con el mandato de ley en otro mandato de ley, ya no sobre Coneval sino sobre el Ejecutivo y el Legislativo, me parece que es una tarea muy importante que deberíamos poner de relieve. Una segunda cuestión que yo creo que tenemos que incorporar a nuestra reflexión es el tema que puso sobre la mesa Adolfo Martínez Palomo y que tiene que ver con la educación superior. Si yo lo entiendo bien, no solamente es una cuestión sectorial específica, es que tiene que ver con lo que va a ser la canasta básica del México adulto, que ya es. Habría que discutir si dentro de la canasta básica, para utilizar el término que usamos, no debe estar la educación superior. El Congreso ha decidido que la educación media superior ya está dentro de la canasta básica. Vamos a ver qué hacemos con eso. Pero me parece de una enorme importancia para nosotros, aquí sí, para nosotros los que estudiamos el tema, complicarnos la vida en esta cuestión. Bueno, ¿qué vamos a hacer o qué se debe hacer en esta materia? Con una sociedad cada vez más adulta que no tiene acceso a la educación superior en ninguna de sus vertientes. Es que me parece realmente, yo no había pensado en el tema, quizás porque pienso demasiado en la educación superior como problema casi personal, ¿no? Pero, pues ni modo, así es la cosa. Y un último punto que quisiera poner de relieve es, forma parte de un litigio que yo tengo hace ya muchos años, si no me equivoco, 99, se acordará Fernando, con nuestro amigo y colega John Scott, que es miembro de este seminario, no viene mucho, se entiende por qué, él está en Coajimalpan, nosotros estamos en San Ángel, en Coyoacán, es difícil. Pero es el tema de la progresividad. Yo ahí sí creo que sí deberíamos, y que tiene que ver con la educación superior. Scott es contundente en su juicio. Y ahora que está otra vez sometida a juicio la educación superior pública y nuestra universidad nacional por los senderos más inesperados, yo sí creo que debíamos tener alguna vez pronto una discusión al respecto. Yo siempre le he dicho a Scott que, bueno, parece un truismo al revés lo que dice, ¿no? Es decir, en la medida en que muy poca gente tiene acceso a la educación superior pública, por definición, por definición el gasto público en la educación superior es regresivo, ¿no? Es elemental. Pero la conclusión de algunos es, frente a este truismo, como yo le digo, la conclusión es que se cobran cuotas, ¿no? La conclusión mía es, no, que se amplíen los accesos a la educación superior. Son dos conclusiones políticas muy distintas a partir de la constatación, digo, la constatación de un fenómeno. Si por progresividad entendemos lo que entiende Scott y lo que nos dijo Gonzalo, en efecto, la educación pública superior es regresiva y es regresivo el Issste y es regresivo la seguridad social. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con el Issste, con la seguridad social y con la educación pública superior? ¿O cambiamos de política para que haya empleo y los empleados se vuelvan sujetos de la seguridad social? Y hasta del Issste. Son las preguntas que siguen, que no se hacen cuando el juicio es tan contundente. Y para fines de definiciones en materia de política social, yo creo que es importante precisar los términos y las implicaciones de los términos, porque si no, si estamos mandando mensajes, digamos, por lo menos equívocos, para asuntos que son importantes en los términos planteados por Adolfo Martínez Palomo. Pero, en fin, eso es comercial mío. Me tiene muy preocupado el asunto porque una y otra vez salta sobre la mesa sin explicitar ni el contexto ni los criterios de evaluación del tema. En particular, el tema que a nosotros nos importa de manera inmediata, que es el tema de la educación superior, donde trabajamos y de la cual vivimos. Entonces, no es un asunto baladí. Los juicios que se emiten sobre el sistema público de acción superior y sobre nuestra universidad no se pueden ver como juicios ocurrentes, sino como juicios que tienen de cualquier manera una intención. Y por eso sí es importante que los metamos en nuestra reflexión. Pero no es para ahora. Simplemente quería mantenerlo en el registro de nuestra agenda de discusiones. Gonzalo, repitiendo mi agradecimiento y mi felicitación, pues te escuchamos para terminar nuestra reunión. Gracias, Rolando. Espero, porque ya nos quedan pocos minutos, pero las preguntas y los comentarios han sido bien, bien interesantes. Una pregunta o comentario que se repitió algunas veces por algunos de ustedes es, pues con todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues qué padre que se hizo, qué padre que aquí lo presentamos. Y además quiero reconocer la retroalimentación que este seminario le ha dado al Coneval permanentemente, porque ha contribuido mucho a lo que hacemos en el día a día, lo cual agradezco. Entonces este foro ha sido, no creo sí de los pocos, porque eso no es cierto, pero de los pocos en los que hemos presentado eso no es. Pero sí de esta retroalimentación permanente es bien rica y sí de los pocos en ese punto. Uno quisiera que este tipo de análisis con esta riqueza y esta incluso paciencia, tengo que decirlo, lo hiciéramos en la cámara más recurrentemente. Vamos a la cámara, cada vez vamos más a la cámara, por cierto, en el 2006, 2007 nadie nos hacía caso, pero ya nos hacen más caso, al menos en que nos invitan. Pero, en fin, las y los diputados que yo creo hacen con muy buena intención, pues sí en la práctica tienen otras comisiones, se van, salen, entran, entonces te vas quedando aquí allá con poca gente y ya no sabes con quién estás hablando. Entiendo que es gente muy ocupada y tiene muchas cosas que hacer, pero sí nos gustaría ahí y también, y también hay que decirlo en el Ejecutivo y también en los gobiernos locales que nos invitan cada vez más también. No es fácil, no es fácil, uno no es fácil escuchar problemas tan complejos, sí entiendo que un secretario o que un propio presidente diga, bueno, pues sí, está todo con retos, pues ahora por dónde empezamos, ¿no? Pero sí creo que nos falta poner más acción en el qué hacer y también honestamente hasta dónde llega el CONEVAL como su papel, ¿no? La pregunta que nos hacía Alejandrina es, bueno, ¿y cuál es la propuesta de desarrollo social? En concreto, pues si esas cosas no están muy bien, pues cuál es la propuesta. Y el CONEVAL, si lo puedes ver en el informe, hay un conjunto de recomendaciones, no hay una propuesta de desarrollo social que diga, hagamos esto, y lo hemos discutido en el CONEVAL y es el CONEVAL hasta dónde llega, porque finalmente hay un Ejecutivo y hay representantes populares y hay un Legislativo que se dedican a diseñar políticas públicas. La labor nuestra es un poquito más modesta y más humilde. Nosotros decimos algunas cosas, señalamos algunas cosas, hacemos recomendaciones, algunas particulares, algunas más generales, pero quien va a diseñar la política social de este país, pues va a ser el siguiente gobierno en turno, junto con el intercambio con el Legislativo y el CONEVAL. No es que el CONEVAL se quiera salir de la bronca, lo que estoy diciendo es hasta dónde llegamos, hasta dónde tenemos que llegar honestamente, no por no comprometernos, es para dejarle a cada quien el papel que tiene que hacer. Por supuesto, el CONEVAL tiene como misión contribuir a mejorar la política de desarrollo social y la transparencia, y por lo tanto sí estamos interesados, no solamente en producir los informes y a ver quién los lea en sus tiempos libres, si nos interesamos en estar con los decisores, en mandarles la información, en hacer resúmenes, las evaluaciones. Hoy, si te ves a la página, las evaluaciones que tenemos, las que son anuales, pasaron, bueno, hace ocho años, eran de 400 páginas. En CONEVAL las hicimos, las que son anuales, de 10 páginas. Este año pasado, esa versión la tenemos de una página por programa y tenemos un resumen en Excel en donde ponemos lo más sustantivo del desempeño en una sola página, están todos los programas, para que alguien, para facilitar que la toma de decisiones esté ahí. Porque también es cierto que nos quejábamos de que el diputado no leía. ¿Cómo no leía las correcciones páginas que le mandamos? Pues no, ni Fernando ni yo las leímos. ¿Cómo queremos que las vaya a leer el diputado? Entonces, si hay un tema en el cual, a pesar de que nuestra labor no es hacer política pública directamente, hay actores que lo hacen, es hasta dónde llegamos y cómo convencer mejor de que se hagan las cosas que no son fáciles. Este asunto de que la CEDESOL no sea el único secretaría con el objetivo de reducir la pobreza, va contra la corriente. Así lo hemos hecho no sé cuántos sexenios. Y esperemos que no sea...